Lindo resultado, vaya que fue difícil en todo momento. Sí, 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 gran carrera, muy buena, me costó el pincho, no lo pude pasar toda la carrera. Menos mal que por lo menos vino el lanzamiento que me ayudó, me dejó doblar muy bien él, hicimos una gran maniobra, así que felicitarlo y hemos tenido una buena carrera. Te viste muy encima tu compañero, por lo menos de techo, allí con la posibilidad de superarlo. Sí, 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 tenía muy buen auto, me complicaba, no pude pasarlo a castellano, me estaba haciendo perder mucho tiempo, después cuando lo pude pasar que le pude subir una luz, fui tranquilo y ahí sí que fui rápido, así que después intenté buscar un hueco, casi lo encuentro, así que nada, para la próxima queda pendiente. Felicitaciones nuevamente Germán. Vale, gracias.